Señor mío, Jesucristo, creo firmemente que estás aquí. En estos pocos minutos de oración que empiezo ahora quiero pedirte y agradecerte. Pedirte la gracia de darme más cuenta de que tú vives, me escuchas y me amas. Tanto, que has querido morir libremente por mí en la cruz y renovar cada día en la misa ese sacrificio. Y agradecerte con obras lo mucho que me amas. Tú yo soy, para ti nací. ¿Qué quieres, Señor, de mí?